¿Qué es la máquina de afilado? De encargado las afila, pero no las afila con una piedra de agua, las afila con una piedra parecida a esta, le pasa primero una fina y luego le pasa un trapo de pulir para dejar la superficie limpita y afilada. Pero esta máquina trabaja a muy pocas revoluciones, mientras que una de las piedras va más rápida que la otra, trabaja muy pocas revoluciones, va con agua y lo que hace es asentar el filo. O sea que se supone que cuando hayáis pasado el formón a este tipo de material, luego tenéis que dar una pasada al asentado del filo para que se quede perfecto. Pero yo no sé afilar, con lo cual puede ser que algún formón lo destrocemos. Eso sí que es verdad, pero vamos, esta máquina lleva mucho tiempo aquí, porque esta no la he vendido yo. Esta no sé si la llegaréis a utilizar incluso. Es una maquinita bastante chula, pero hay que saber afilar. Sí, mira, a ver. Va muy despacito. Lo que realmente hace es asentar el filo, o sea que tampoco lo... Eso a lo mejor, pues, seguro que en algún...